Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero. ¿Qué tenemos por aquí? Final Prismático. Yo voto por Final Prismático. Campeón de coste 3, meh. Y Recompensas de Objetos, cuando creas objetos obtienes oro. Prefiero Final Prismático sino el del oro y sino el Campeón de coste 3, porque ya es casualidad de que me den el campeón que yo quiero, pero bueno. La suerte está echada. Somos más aquí, ¿verdad? No. Somos 3, por lo menos aquí. O sea, la Campeón de coste 3. En esta partida de TFT disfrutamos de un buen café, me lo he dejado. Ahora voy a por él. Nico. Nico, voy a por el café. Ahora vengo. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Cálmense que ya estoy. Dos bambis, quiero dar las dos bambis. Pa' dentro. Ahora sí es nuestra partida de TFT donde disfrutamos de un buen café, que aquí estaba, cariño mío. Me lo había dejado en la cocina preparado. Casi que no. Fuera. Vale, me han dado un Nari y ya está. Ni un compo. Odio estas partidas. Venga, una capita de Negatron. Y un espadón. Vale. Nada, eh. No me interesa nada. Doble bambi. Vamos con doble bambi. Y una Nico. Oye, si pillo a Kennen... Bueno, un AR me podría haber valido para... Superfan. Pero bueno. Me hubiese interesado que saliesen Anis. No veo ninguna. Malo. No pienso jugar Anis. Pero está bien. Calentito, como me gusta. A ver. Catarina. Os la podéis ahorrar. Critiquillo. También os lo podéis ahorrar. Me gusta. Me gusta. Jo, jo, jo. Pum. Perfecto. Pero perfecto, perfecto. Eh... Catarina. Fuera. Me interesa. Lo primero. Un buen Blue. Tendría que mirar para un Blue. Y mi tanque... A ver. Puede ser Nico. Ahora sí que me interesa lo de Superfan, tal vez. Meterlo. Evelyn la voy a pillar por si puedo meter tranquilamente KDA. Tenemos esta señorita. Esta señorita. De hecho, esto ya es KDA. Vale. Me gusta la posición de KDA. Me gusta. Tenemos que hacer aquí un Blue, un Diente de Nashor y un Sable Pistola. Vamos a ver si lo podemos hacer, aunque con los ítems de Pandora la verdad que es fácil. Buen Tampkins. Nada. Esta la gana, pero de calle. Muy de calle. Matamos a Tampkins si acaso de aburrimiento. O porque pase la edad y finalmente doble la servilleta. Porque si no... No le ganamos ni de coño. Si tuviésemos TG hechizos... Si aguantase mi Frontlane, tal vez Annie también por aburrimiento ganaba. Pero es imposible. Pero dale caña al set, aunque sea, por Dios, Annie. Terrible. Otra Annie. Venga. Tenemos Blue. Bueno, Blue. Tenemos una lágrima. Medio Blue. Más bien. Gama de Fuego... No. Pero bueno, vamos a hacer el estándar de... Chaleco de Zarzas, Garra del Dragón y una Warmo. Haremos el estándar por aquí. Luego ya casi que subimos de nivel y metemos KDA. Es que no sé si meter Super Fun. Ya veremos. Me interesaría un Gragas por TG hechizos. ¿Cómo tienes ya un eco? Buena Annie. Bueno, bueno, bueno. No ganamos. Es que tengo... Me tenía que subir la Bambi. Me tiene que subir la Bambi. Para hacer algo. Es que Nico es coste 3. Hasta que la suba 2 estrellas me puedo aburrir. No... Problemo. Mira bien. Mira, un Garen. Es que podemos meter Centinela ya. Voy a ir con Centinela. ¿Vale? Blu. Hay que hacer... El diente de Nashor. O hago el Sable Pistola. En realidad puedo hacer las dos cosas. Voy a pillar esto porque como voy a elegir Compo. Seguramente. Porque vamos a salir últimos. Pillo una vara innecesariamente grande y termino el Sable Pistola. Por lo menos son dos ítems ya. Y esto a ver si se me hace una Warmog rápido. Chaleco de Zarza es una Garra del Dragón. Buena curación. Bambi. Obviamente a ver con Ekarin. Es que tener tanques en early ganas. Fuera tanques. Bueno, Annie. Parece que vas haciendo algo. Obviamente no derrotas a todos. Pero no está mal. Vamos. Ah, pues... Pensaba que iba a salir el último. No está mal. Vale, hay pequeña Lulu con Vara. Me interesa, pero muchísimo. ¿Vienes? Hombre, que si viene. Genial. Lulu me entra en Compo. Así que bien. Pondremos a la pequeña Annie. Y a Lulu por aquí. Además Lulu era Tejechizos, ¿verdad? Vente para acá. Tejechizos. Vale, sería Tejechizos 3. No está mal. Lo suyo, a ver. Si tienes una Annie sin ser solista. Pues Annie, Gragas y la pequeña Lulu. Y a Reando. Vale, Garra del Dragón. Se la va a llevar Nico. ¿Por qué? Porque no quiero de... De tanque. Ni a Bambi ni a Garen. Aunque voy a jugar 6 centinelas. Mi solista tiene que ser centinela. Ser posible Blitzcrank. Pero... Ah, podía haber pillado a Casante. Es verdad. Lo suyo es Blitzcrank. Pero bueno. Si me aparece Echo, centinela, también lo pillamos. Así que me interesaría pillar una Annie 2 para vender esta cuando me interese. Vale, a ver. No creo que cure mucho a Annie. Si empezase a tirar los dos hechizos... Pues sí. De hecho, ese hechizo lo ha tirado al aire y no ha hecho nada. Vale, diría que la gano de calle. Pero tira el hechizo aquí. No al aire. Annie, eres muy joven para ir bebida. No apunta. No apunta. Venga, bien. Primera victoria. Remontando. Qué festival de Jinx. Tendría dos Jinx de dos estrellas. Espectacular. Vale, pues... Luego creo que voy a meter a la pequeña Lulu. Es que gano TG hechizos e Hyperpop 1. Más velocidad para Annie. Está guay. Porque Evelyn está bien para activar KDA. Pero lo suyo es que aparezca mi querida Serafina. Serafín, Serafín, Serafín. La quiero en compu. Y también activaríamos KDA. Off. Digo, la gano de calle. Hasta que he visto ese Casante 3 con un Gárgolo. Y un Echo 2. Qué marrón. Estaba ganada. Viendo a estos tres digo, pero si no tienes daño, tío. Y va y me aparece un Casante 3. Espectacular. Con razón vas de top 1. Compartiendo con Brannigan's Law. La ley de Brannigan. De Sam Brannigan. De Futurama. Qué bueno es ese, tío. Esto es injusto, tío. Esto es injusto. Aunque es Heartsteal. Qué iluso. Digo, por fin otra Free Win. Y me sacan un Casante 3. Ostras, Pedrito. Hombre. Genial. Tengo que jugar todos los Centinelas. Todos, todos, todos. Menos Casante. Para eso tendremos Solista. Si es Blitzcrank, Blitzcrank. Garen. No me interesaría. Como mucho Echo. O incluso Morded. Lo podría aceptar también. Pero lo suyo es Blitzcrank. A ver, dame cositas buenas. Por Dios. Podrían darme... Si subo Nico a dos... Me quedaría a gusto también. Vamos. Dame cositas. Echo. Bien. Johnny no. ¿Qué más me dais? Otro... ¿Pero qué pasa con los Yonis? Siete Yonis me vais a dar. Arco Curvo. Bien. Para mi... Diente de Nasor. Prefiero Echo a Garen. Además, Tejechizos. Misión cumplidísima. No sé si subir y meter a Morde. Porque ya la pequeña Lulu era para Tejechizos. A subir. Es que esto ya es hiper pop. Va. Morde. Todo aquí. No, la mami en medio. Para que cure. Bueno. Da igual. Tankens mamado. A ver. Seth tiene ítems. Pero es una estrella. Veremos a ver. A ver si mi Annie... Le va a hacer Foku ya. O sea. Pero deja de tirar Hechizos al aire, Annie. Solo tienen que tocar, tío. Si cae, que el Hechizo haga Plop. Vaya a su siguiente. Vale. Mi Bambi va a caer ya. Morde está tiritando. Buen disparo de Seth. Va a ganar. Bueno. Annie ya está tirando dobletes. Hechizo doble. Cura. Bien. Echo se ha puesto el escudo. Annie cura. Aprovecha. Aprovecha. Cura. Vamos, 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 vamos. Bambi. Digo Bambi. Nico. Se curó. Bien. Se pudo. Bueno. 100 de vida ganaría mi solista, que son los centinelas y 10% de velocidad de ataque. Prefiero este. Es maná. Vale. Billete prismático. Fin. Una Bambi. Perfecto. Me gusta. Vale. Pues con el billete prismático. Oye. A ver si podemos rascar. Voy a tirar un roll. De hecho. No. Y a ver si salía ya el roll gratis. Y a ver si saco... No sé. Dos Anis me interesan. Por lo menos tener el plan B. Porque si no teje hechizos que puede itemizar, no lo hay. Porque ya me interesaría Annie. ¿Quién ha subido algo al 3, sin mi permiso? Tarik. Aquí la people tiene muchas cosas al 3. Mira. Suben una unidad al 3 y dicen... Pal Boyu. Se lo vamos a poner. Que lo estrene él. Siempre pasa, tío. No sé cómo lo hacen. Porque tiene ya a este tío una popi. A ver. Va a nivel 6. Pero ostras. Qué flipada, tío. Doble popi, además. Doble popi. Vamos. No le hacemos ni cosquillas. Doble popi. Nah. Superemos. Mucho emo. Sin vergüenza. Mira. ¿Ves? Este roll me gusta. Vale. Subimos de... Hay que subir al 6, pero ya. Vale. Tenemos aquí el backup. Tiene que entrar esta señora ahora. O activar KDA. 10% más de vida. Creo que vale más. Ahora mismo KDA. Lo suyo, oye. 33% Seraphine. Sal, mi niño. Que es tejechizos. Que así voy metiendo los 5. Pero ya metemos KDA. Y tejechizos 4. A ver. No tienes nada itemizado. Es que me falta subir Eco y Mordekaiser. Subo estos dos, señores. Bueno, Garen. Sentinela 4. También podría ser. Es que tengo todo al 1. Es mi problema de mi frontlane. La tengo todo al 1. Que vale que tengo daño. Por esa Annie. Pero... La frontlane la verdad que es... De plastilina. Ay... En fin, Seraphine. A ver, Carrusel. Por Dios. Me interesa un cinturón del gigante. Una Samira. A ver. Hay otra pequeña Lulu. Vente conmigo. Samira. Anda. De vacaciones. Que tampoco me interesa mucho. Podría pillar la segunda a Nico. Pero Nico no va a entrar ni en mi compo. En todo caso. Pillaría a la pequeña Lulu. Pero para pillar una vara y que se role. Oye. Termino el diente de Nashor. A ver. Ahora metemos Garen. Es que Garen debería estar ya de sobra en el 2. Y Eco también por lo menos. Voy a subir. Roll. Voy a pillar por si acaso. Ahora miro. Vale. Tú fuera. A ver. No gano nada. En realidad. Lo suyo sería Garen. Porque esto ahora mismo... Ya veremos. Ya veremos. Voy a poner aquí. Así. Eco por... A ver si le da suerte. A ver si tiene suerte. Tirar una vez la habilidad. Y Bambi. Oye. Que Gure a Morde. Que se pone escudito también. Y veremos. A ver. Ani. Tú ya deberías ser una máquina de pegar aunque sea. A ver. Confío. También tiene todo a una estrella. Y hombre. Ani algo cura. ¿No? Vamos. Vamos. Cura. 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 Perfecto. Queda Nico. Tira la habilidad. Asqueroso. Ay. Menos mal que me alegro que haya gente que va tan mal como yo. La verdad. Eres 8 bits. No. Hoy, 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 hoy. Nos hemos puesto las pilas de repente. Vale. Fuera. Gragitas. Y uno de experiencia. Vale, vale, vale. Va. Un Mordekaiser y otro eco. Y ya tengo a Serafina por aquí. Chachi. Vale, pues te hechizos 4 y te hechizos 5. Y Nico al 2. No la quiero, pero vale. ¿Cómo van esos centinelas? Quiero eco. Es un 25%. O Blitzkran. O sea, al nivel 8. Nivel 8 vendo Ani. 100%. Vale, ¿qué tiene? Tiene ya una y ya hoy. Pero eres top 8. A ver, entiendo que me parte la cara. Yes. Se ha gastado ya casi toda la pasta. Madre mía. ¿Cómo está el patio, papá? ¿Cómo vas? Heartsteal. Este es el que tenía el casante al 3. Ah, pues se ha perdido. Raro. Vale, obetes. Off, Ari. Vale, otra Bambi. Es Ari, ¿eh? Es mi carry. Lo cambio ya. Voy a cambiarla. Total. Ahora cambio. Qué marrón. Porque toda la frontlane... La quiero adelante, la verdad. A ver, ¿qué me ofrecéis? Un Carthus y un Ezreal. No. Vale. En este hechizos, ¿no? Vale, pero esto sí. A ver, ¿cómo coloco yo esto? Esto lo quiero así. O sea, la frontlane poderosa y vosotros aquí. De hecho, la Bambi se colará aquí y cura aquí. Esto está bien. Está bien. Tú fuera, subo de nivel y entra esta o esta señorita. Entra Lulu, va. Perfecto. Qué centinela me queda. Blitzcrank con el aumento. Ya estamos con el del casante mamadísimo. Madre del amor hermoso. Obviamente Ari es una estrella. Si fuese dos, estaría mejor. ¿Por qué tienes tú a Mordekaiser, asqueroso? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Kronos! Al top 2 le pelamos ya. Me alegro. Un poco tarde, pero bien. ¿Qué KDA me sobra? ¡Niko! Claro, es Serafín. Pero tengo una Nico. Esto está muy bien. Es que están separados un poquito. ¡Ay, lo todo enjollado! Quiero a Ari. Vale, una pequeña Lulu. Experiencia y experiencia. Dos toquecillos. Voy a esconder un poquito a Ari. Solo un poquito. Vale, por Dios. Soltadme dos Garens, un Echo y un Morde. Con eso ya tengo Frohling para aburrir. Obviamente a ver si me toca de Solista ahora mismo. Blitzcrank es la caña. Pero todavía no. 60%. Va a aparecer Echo, seguramente. Si está Echo, oye, le pongo en medio. Ni tan mal. Hay que hacer aquí ahora mismo una Warmo. Y ya tendríamos itemizados. Luego ya, pues oye, a más a la Frontlane. Ari tiene que funcionar por ahí detrás. Vale, uf, Country. Además, Country duro. Cuando tenga Ari al 2, esto ya peligra. Es que son dos básicos, mirad. ¡Pom! ¡Pom! Hechizo. Eso al 2 va a ser la risa. Además va curando con el Sable Pistola que ni tan mal. A ver, mi Nico funciona ahora mucho. Yo creo que la gano. Vamos. Sí, la gano, sí. Están ya con esta señorita, con Samira. ¡Pum! Ganada. Por fin, esto funciona. Empieza a funcionar. Dadme, Aris. Que nadie... ¡Ugh! Perfecto. Que nadie juegue Aris. Y me río. No tiene pinta. Ahora ve una. Nada. No. Perfecto. No, Aris. Es que no veo KDA. Tú estás a FK, mi niño. Correcto. Se le nota. Mucho Heartsteal veo por aquí. Este al final remonta. Vale, no veo a nadie jugando KDA. A ver si pillo Aris. A ver si me dan todo Aris. La subo a tres estrellas y... Va a doler. Vale, me falta un Echo. Echo. Curi. ¿Quién eres tú? Al cuarto. Vale, creo que gano. Este Yone es un poco guarrería. A ver, mientras no se me descontrole a FELIOS. Pero es que... FELIOS me da la sensación de que le falta como muchísimo daño. Solo con Guinso, no. Toma, comeback, papá. Venga, al top cuatro hemos subido. Me alegro. Tengo que subir al ocho cagando leches. Vale, que tenemos aquí... La pequeña Lulu. Subiría ya Lulu a dos estrellas. Seguramente vayamos a por Lulu. Si hubiese una Ari de cabeza, iba por Ari. Vente conmigo. Pip. Vale, Lulu al dos. Está bien. Está guay. Ahora tiene que entrar Serafín. La meteremos aquí, supongo. Porque las casillas iluminadas están aquí. ¿Son cuatro las que tengo? Venga, Garen, bien. Son cuatro. O sea, Serafín y Sona. Debería. Perfecto, oye. Buen regalito. Garen 2. No te digo nada, mi niño. Voy a tirar este rol, tonto. Bueno. Otro rol. ¡Oh! Disco. Me acabo de reventar 10 de oro. Qué marrón. ¡Ay! ¡Qué poquito queda! A ver si me sale el Blitzcrank tocho, tío. Vale, la FK hemos ganado. Me falta... Un Echo... Y una Serafina. Luego Blitzcrank es la prioridad. Esto ya, oye. Si sube bien. Pobrecillo, qué rabia. ¿Por qué se habrá quedado FK? ¿Eliminado? He eliminado. No es que haya costado mucho. ¡Tong! Pues hala. Top 8 no voy a ser. Este va ganando con Heartsteel. Le ha salido medio bien. Bueno, es que tiene Heartsteel 6. Te falta Felios. Bien. Vale. Tengo toda la Frontlane al 2. Genial. Aris, please. Hay que subir al 8. Lo soy subir al 9. Que tengo que meter aquí a Serafina. Y al 9 a Sona. A ver si podemos. A ver si ganamos este Hechizo 5. Otro. Alguien ha subido algo al 3. ¡Oh! Madre del amor hermoso. Esto no lo gano yo ni de coña. ¡Ah! Gracias. ¿Qué os he dicho? Sube algo al 3. Pa' Boyu. Tío, ¿por qué me ponéis algo? Siempre suben al 3 pa' mí. Pa' que me den la paliza. Yo creo que esto es denunciable. Ostras, si tuviese Arial 2. Tal vez rascaba. Porque pica. Parece que no, pero Arial pica. Mira. Una transformación de mi pequeña Lulu. No puedo. Si subo Blitzcrank. Con Centinela 6. Mira, si es que puedo. Aquí ya me revienta, lógicamente. ¡Ojo! Le he dejado uno vivo. Cuando tenga Arial 2, eso cambia. Eres Pentakill, tío. No. Pequeña Lulu. Venga, cinturón del gigante. Chachi. Voy a aguantarme. Ostras, al nivel 8 me debería de salir ya los Centinelas. A ver si aparece Blitzcrank. Si aparece Blitzcrank con Centinela, hemos triunfado. ¿Eso o Echo? Y Aries, no seáis tímidas. Os quiero. Vale, cinturón. Tenemos Warmore. Vale, pues lo que es sobre. Para Echo. Eh, ha subido una serafina por ahí. Tú fuera. Y tú fuera. Vale, aquí hay que subir. A ver este rol tonto. ¿Otro rol tonto? No. ¿Otro rol tonto? ¡Ah! Pero no. Ostras, una sonita. Vale, supongo que curación y escudos. Ari, te quiero. Y a ti también, mi niño. Vale, tengo otra Warmore. ¡Qué rabia! Es que no voy a pillar un Zed. Es 4 de oro. Si tuviese una carta de coste 1... Tal vez. Echo 3. ¿En serio? ¿En serio Echo 3? Necesito subir a Arial 2. Esto tampoco lo gano. Es que no paso de Echo. Y tengo un Kaim besándome la barbilla. Mira, hemos tumbado a Echo. Me alegro. Ostras. Hay que subir al 9. Voy a perder KDA. Pero es que necesito... Vale, hemos perdido KDA. No, tiene que estar KDA. Tiene que estar KDA. 100%. Vale, esto me gusta. Vale, vamos al 9. Pero cagando leches. Tengo un Blue. Necesito Arial 2. Necesito Arial 2 ya. ¿Cómo van estos centinelas? ¿Cuánto ganan? 60 y 60. ¿Cuánto han cazos, Blitzcrank? Vale, deberíamos aguantar ahora, pero bien. Aquí tengo a la Bambi que va curando. Perfecto. A ver, Blitzcrank tiene que ser ahora mismo un monstruo. Tiene que aguantar, pero bien. Vamos, Blitzkrieg. Es que esta Samira ya pica. No. Pero vente aquí, Ari. No allí. Eso es. Mira, me sobreviven 3 centinelas. No está mal. Vale, aquí hay mucha cosa. A ver, seamos sinceros. Que suba Lulu... Me chupa un pie. Dando una Ari tonta, tío. Una Ari tonta. Tengo que rolear a por una Ari tonta. Bambi. Echo. Oh, qué pena. A ver, Garen. Desde luego que no. A ver, Echo no creo que suba el 3. Pero le voy a itemizar. A ver, Seraphine. No. Eso está claro. La Bambi. A ver, me quedan dos Bambis. Pero no me interesa. Se lo tenía que haber puesto a Mordekaiser. Mordekaiser tal vez lo suba al 3. Pero no acabo de pelear contra ti. Muy parecido. Ostras, pero este es más durete, eh. Me ha reventado a Blitzcrank. Es que me faltan y dos. Tengo que rolear. Qué pena porque tengo que llegar al 9. Para los 5 te hechizos. Ojo, a ver si a Mira. No tira la habilidad, eh. Buah, perfecto. Perfectísimo. Dadme una Ari, tío. Esa zona me gusta. Esa zona me gusta. Además con un Shogin. A ver, tengo que hacer en realidad chaleco de... Tengo que hacer un chalequito. Guarro. A ver, emblema... No. Me voy a llevar esto. 4 de oro. No voy a llevar los objetos de Pandora. Oye, si me toca un chaleco de... De zarzas, lo colocaremos. Fuera Caitlyn. Uno de experiencia. Necesito una Ari. Estoy muerto, si no. Bien. ¿Serafín? No. Vale. Ya aguantamos. Ahora mi objetivo... Aguantar un poquito. Han subido algo al 3. Para mí. Por favor. Dadme lo que haya subido al 3. Para mí, por favor. ¿Quién ha subido algo al 3? Samira 3. No es para mí. Menos mal. Vale. Este es el de la Mumu. El de la Mumu. Aquí también tiene algo al 3. Madre del amor hermoso. A ver, Ari. Se nota que ya picas un poco más. Pero yo creo que... Más velocidad. Vamos. Vizcan sobrevive. ¿Tú qué eres? Tanquea mucho una Poppy. Vamos. La ardilla fuera. Akali fuera. Ganamos, eh. Ganamos. Ya ganamos. Es que se ha quedado el nivel 7. Por sacar todo al 3. Entendible. Pero no. Pizkri. Miau. ¿Qué rolear esto? Vale. Mordekaiser es muy candidato a subir a 3 estrellas. Si elimino, claro, a los Country. Ah, pues no está aquí. Se ha muerto el que tenía Mordekaiser. Se ha muerto el que tenía los Mordekaisers. Me alegro. Entonces. Vale, pues. Mordekaiser es buen candidato a que me suba a 3 estrellas. Blitzcrank. Pues me encantaría. Sería un sueño húmedo. Y Echo. Había un Echo por ahí. 3 estrellas. Que no lo he visto. O sea, que también se ha eliminado. Y la Bambi es carne de cañón. Para venderla. Seguramente. Hay una Kiyana por ahí, sí. Tío, me están empujando a la Frontlane. A ver, fuera Kiyana. Hay que quitar a ese Ezreal, eh. Ostras, lo que tanquea ese Ez, ¿no? Con el Chim ese. Disparo a mi Ari. Se sigue curando. Vale, está con Ezreal. Vamos, vamos, Ari. Perfecto. Fuera Ezreal. Vale, mi Blitzcrank tanquea y se va curando a Ari con el Sable Pistola. Fuera ya hoy. Fuera Gain. No sé quién es este señor, pero le hemos ganado. A ver, es el clon. Tampoco tiene mérito. Míralo. Fu, redención a morde. En realidad, no. Seraphine, no. Garen un poco tarde, mi rey. Es que el... A ver, puedo poner aquí a morde porque se va a colar por aquí con la redención. Entonces no está mal. Pero la Bambi la voy a cambiar aquí para que cure a Echo. Sí. A Echo y a Blitzcrank. Sí, ahora cambiamos. ¡Johnny! Pero cuántos Johnnies me han dado. En otras rondas también me han dado a Johnny. Venga, experiencia, experiencia, experiencia. Tenemos que subir. Tiene que entrar Baby Sona. Uf. Vale. A ver, tengo dinero para subir ya al 9 y meter Sona. Pero creo que voy a aguantar un par de rondas, ¿verdad? Uf, le voy a meter un Heartsteal. Sí. Vale, la Bambi dijimos que aquí. Voy a meter a Echo aquí, ¿eh? Que la redención cure a mi Echo que tiene una guerra del dragón. Que no está mal. Y también a Blitzcrank. Te cuelas aquí, ¿verdad, morde? Perfecto. ¡Uh! ¡Qué buen morde! Con redención y Heartsteal. Y Blitzcrank, ojo, que me quedan 3. Aris, oye. Son tímidas. Nadie juega a Aris, pero han sido bastantes cuetas con mis Aris. A ver, Blitzcrank, tírate la habilidad. Perfecto. Le ha dado tiempo. Tanqueate a Samira. Fuera mi Blitzcrank. Va a caer Garen. Madre mía, ¿cómo tanquea el Jamelgo? Venga. Fuera el Patasurgot. Cae. Vamos. Estáis solo contra Samira. ¡Pumba! ¡No, Aris! ¡Transforma a la pequeña Lulu! ¡Perfecto! ¡Uh, uh, uh! La pequeña Lulu. La transformó y remató mi Serafín. Perfecto. Y eliminado. Oye, estamos en el top 3. No digo nada y lo digo todo. Un puntito. Yo creo que subo ya, ¿no? Es demasiado chorreo. Es que metería 5 Tejechizos. Voy a subir ya. Total. Curación y escudos. Quiero que tanqueen más. Metemos ya Tejechizos. Pequeña Lulu. Sona. Tengo que sacar a Sonita. Ari. A ver, tú fuera, pequeña Lulu. Me has hecho ganar. Uf. Perdón, me he equivocado. Fuera. ¡Oh! Vale, Echo. Fuera. Pa, pa, pa. Nada por aquí. Mira, Echo. Normal. Le he vendido. Vale, 2 Blitzcrank. Me estoy perdiendo la pelea. El de la Mumu 3. Venga, vamos. Ari, ¿estás con Poppy? No. Hay que hacer focus para otro lado, mi niño. Subió al 8 este caballero. Bueno, es el clon. Venga, Ari con a Mumu. Morde sigue ahí aguantando. Blitzcrank va bien de vida. Media vida. Diría que aguanto yo más. Sí. Sí. Perfecto. Pues nada, que se peleen entre ellos. Esta ganaba. ¿Pero por qué eliminado? Si no era él, ¿no? Sí, estaba peleando yo. Creía que era el clon. No lo he visto por aquí. Bueno. Vale, queda el de Hearthsteel. Madre del amor, hermoso. Espero que no suba nada al 3. Porque es probable que suba cartas de coste alto. Seraphine no. Mira. Hemos perdido. Hemos perdido. Hemos perdido. A no ser que suba yo a Blitzcrank, claro. Fos, qué pena. Me faltaba una Bambi. Un Blitzcrank tonto, por Dios. Un Blitzcrank tonto. No sé yo si tanquea más mi Blitzcrank. Que su Ezreal. Me va a partir la cara ese Ezreal. Qué pena. Me falta un Blitzcrank. No sé si vender las Aris. No creo que me salgan 4 Aris. De golpe. Pero Ezreal me dará... Cuando tire la habilidad me va a dar un repaso. Bueno, ya me la han dado. No tengo frontlane. No. No gano aún así ni con Blitzcrank. Top 2. Ojo, uno de vida. Uf, que hay aquí un Blitzcrank. Y me río. No lo hay. Y no hay nada que tanqueen. Saber es una vergüenza. Resolución. Le da igual, la verdad, que pillar. Normal que vacile. Tú fuera. Peluche. El peluche es deprimido. No. No. Dadme un Blitzcrank, please. Un Blitzcrank. Ojo. Aún así no gano. Gana él, pero bueno. He sacado Blitzcrank al 3. Pues 6 centinelas con 5 tejechizos. Si hubiese subido Ari también... Ha estado bien la partida. Hombre, ahora le doy el susto. Pa' adentro. Madre mía, como tanquea esto, papá. Pero obviamente es real. En cuanto tira una habilidad me peina. Pero qué pedazo de Blitzcrank. Me alegro. Pa, pa, pa. Of, Sona. Bueno, pues tendríamos ahí a Sona. ¿Dónde está Blitzcrank? Mírale. Mira. Me acaba de reventar toda la backlane. Estaba claro que ganaba. Él es más ofensivo. Pero oye, ahí está mi Blitzcrank. Mírale. Ha hecho lo que ha podido. Ha estado muy ajustada. GG. La verdad que GG. Bueno, chicos. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo TFT mañanero. Un saludo.